En los capítulos anteriores, una joven quien en su primera vida fue la emperatriz de Britania la quemaron viva, culpándola por la muerte de sus padres, además la persona a quien amaba no sentía lo mismo. Increíblemente, tiene una segunda oportunidad, convirtiéndose en la mejor cirujana, a tal punto que la solicitaron en el extranjero para una operación de corazón. Lastimosamente, en pleno vuelo el avión sufre daños, teniendo que aterrizar de emergencia. Habiéndose propuesto salvar a cuantas vidas le sea posible, logra dejar estables a los pasajeros, justo cuando llegan los aviones de rescate, pero todo este tiempo estuvo perdiendo demasiada sangre muriendo. Para su sorpresa, despierte en su primera vida, donde cometió muchos errores, por ello decide cambiar lo ocurrido en su cumpleaños. Entonces rechaza al príncipe quien era el amor de su vida, concretando hacia una apuesta con su majestad, donde si en seis meses logra convertirse en médica, podrá tomar el camino que desee. Pero si no lo hace, deberá casarse sí o sí con el príncipe. Aceptando tremendo desafío, la mandan a trabajar a un hospital para pobres. En este, logra poner en práctica todos sus conocimientos de la segunda vida, recibiendo la orden de la Rosa Imperial por salvar a la duquesa. Y con el doctor comenzando a sentir cositas, empieza el noveno capítulo. Así que, métele el opening. En medio de la lluvia, la amiga da a conocer que por primera vez en la historia se otorgará a una mujer la orden de la Rosa Imperial. Justo cuando se detienen de golpe, preocupada, baja dándose cuenta que la atropellaron. Increíblemente no sufrió nada de gravedad, pero el que no tuvo la misma suerte fue el conductor. Con un rápido análisis, identifica el hueso de su pierna roto, faltándole un apoyo para mantener fija su pierna, utilizan el paraguas. Lo extraño es que su amiga también sabe de medicina, logrando así ponerlo estable hasta llegar a su casa. Por suerte, no fue una fractura abierta, y debido a la tormenta, aún mañana vendrá un médico. Después de haber estado expuesta, a la lluvia estornuda, ofreciéndole que se bañe. A pesar de su amabilidad, pretende irse, aunque viendo la gran lluvia y no pudiendo enviarle en carruaje de vuelta a casa, al ser muy tarde, le ofrece quedarse a pasar la noche. Además, su hermano dormirá en el trabajo debido a la tormenta, y su padre tampoco vendrá. Ya duchada, nunca se le pasó por la mente dormir en la casa de su amiga, pues su familia apoya al tercer príncipe, y por eso tienen una gran rivalidad. Sirviéndole una bebida caliente, le prestó su ropa, quedándole un poquito grande. Lo que toman tiene jengibre. Aquella vez cuando se enfermó en pleno cumpleaños de su majestad, causó que empezara a tomarlo muy a menudo. Este hace entrar en calor y mejora la circulación, potenciando así la inmunidad del cuerpo. Con esto último se revela que también está estudiando medicina, por ello reaccionó rápido en el accidente. La realidad es que estudia un poco porque tiene celos. Ahora mismo todos se fijan en la prota, informándose de cada paso suyo, e incluso hay revistas hablando de sus hazañas. Y recibir la orden de la Rosa Imperial la puso en la vista de todos, recibiendo en poco tiempo la caballería honoraria. El camino que está tomando es muy duro, que no logra nadie más y por donde pase aparecerán más personas esperando seguir sus pasos. Produciéndole envidia y a pesar de aplicar una lógica infantil, estudió medicina para quizás en algún momento ser como ella. Pero después del anuncio de su majestad sobre el compromiso con el príncipe cuando sea mayor de edad, su corazón se destruyó. Su familia es de la facción de los nobles, entonces a pesar de que ame al príncipe son enemigos. A menos que se produzca un milagro nunca estarán juntos. Hablando de más le dice que tiene cientos de cosas estupendas, en cambio ella no tiene nada. Avergonzada le prepara inmediatamente su cuarto. Por la mañana despierta volando en fiebre, aprovechando la visita del doctor también la verán. En eso su hermano quien acaba de llegar solicita su presencia inmediata, exigiendo saber que hace la prota en sus territorios. Explicándole que el carruaje donde iba casi la atropella permitirá alojarla. Ya que si resultaba gravemente lastimada se volvería un gran problema. Comprendida la situación le pide hacer que se vaya apenas se recupere y también deje de eso de convertirse en su amiga, siendo muy distinta a las dos. A ella no le gusta perder y la prota es poco confiable. Minutos después le recetan solo unas pastillas para el resfriado, sorprendiéndose también de que las dos se lleven bien. Quitándole el sudor la regla a su cabello, molestándole con que cómo es posible que pueda hacer todas esas cirugías y no acomodarse el pelo. Gustándole su trenza le dice que es muy amable, poniéndola rojaza. Esta es la primera vez que alguien se lo dice, desde pequeña siempre seguía a su hermano y cuando alguien hacía algo malo se lo decía, odiando perder. Recordándole así cuando ella antes era muy dura, en una de las fiestas le pisó su vestido para hacerla ver en ridículo. De igual forma puso pimienta en su té, odiándola desde entonces pero ahora es distinto respetándola muchísimo. Habiendo un gran clima le propone cumplir la promesa de tomar té. Por otro lado el tercer príncipe está reunido con los nobles tratando el tema de la prota quien se ganó el enorme apoyo de la gente. Y aunque no es oficial se anunció que será la princesa. Todo esto llevó a que la aprobación del apuesto subiera. Actualmente la gente quiere el tercer príncipe pero si esto continúa así la facción de los nobles podrían estar en peligro. Y si el apuesto llegara a tomar el trono no los dejará en paz después de lo que hicieron aquella noche. Y como mínimo morirán la madre, el tío y el mismo tercer príncipe. Regresando con las amigas comen dulces, recordando sus palabritas de que no tiene nada le cuenta cuando no tenía nada de nada. Si recordamos en su vida como la mejor cirujana tenía mucha soledad. Pero debido a ello se centró en seguir haciendo todo lo que estuviera en sus manos. Salvando a cuantas personas pudiera. Disculpándose así por considerarla que lo tenía todo. Y manchando su vestido aumentan su amistad. Pidiéndole que cuando llegue el gran momento le permita hacer quien la peine. Regresando por fin a casa se preocupan por si le pasó algo en la casa de sus rivales. Para su sorpresa la trataron estupendamente e incluso le dieron galletitas teniendo una nueva amiga. Terminando así el noveno capítulo. Y si te gustó el resumen no olvides suscribirte. Gracias.